Vengo a echarle ganas a este país que es el nuestro y pues darle para adelante y muchas gracias a todas las personas que están aquí. Migrantes repatriados y deportados encontraron la forma de reinsertarse en la vida económica del Estado a través de los apoyos económicos que gobierno les otorga para iniciar un negocio en la entidad. Con una inversión superior a los 6 millones de pesos, se entregaron 312 apoyos de 20 mil pesos cada uno, con el objetivo de abrir más oportunidades para quienes, por las nuevas políticas en Estados Unidos, han tenido que regresar a México. Necesitamos abrirle las puertas de esta, que es su tierra, que en algún momento los expulsó. Este apoyo solamente es un capital semilla para que puedan ayudarles a reinsertarse otra vez en la vida social y económica de nuestras comunidades en el Estado. Las autoridades informaron que este año hay presupuesto para otorgar 1.200 de estos apoyos, por lo que aún se cuenta con un poco más de 900 que se utilizarán como capital semilla para la apertura de nuevos negocios en todo el Estado. Restaurantes, tiendas de abarrotes, vulcanizadoras y zapaterías son algunos de los proyectos que migrantes repatriados a Zacatecas, Juan Aldama, Montescovedo, Pánuco, Loreto y Fresnillo proyectaron para la obtención de estos apoyos. Ante migrantes repatriados, el mandatario estatal informó que existe una serie de programas que incluyen, entre otras cosas, apoyos de vivienda para los repatriados. Ustedes que fueron a buscar el sustento digno, legítimo para su familia y que por una causa son deportados, van a encontrar en su tierra, en Zacatecas, un gobierno que los recibe y que buscará en todo momento que encuentren un espacio laboral, que encuentren un espacio en vivienda, que no se ha tocado, pero tenemos un programa, José Juan, en la vivienda migrante. Estamos repartiendo 312 acciones, de más de 1.100 que vamos a estar repartiendo este año. Cada una de ellas es de 20 mil pesos para una inversión total que estamos entregando hoy, superior a los 6 millones de pesos, en donde se apoyan muchos programas o proyectos productivos, que ya se mencionaron algunos, estéticas, cerrerías, papelerías, restaurantes, vulcanizadoras, tiendas de abarrotes, vaya, espacios para que se desarrolle. Con imágenes de Aurelio Carrillo, para Cisar Noticias, Yvette Martínez.